... establecemos este contacto a esta hora en vivo desde el municipio de Caraní del Estado de Bolívar son las 10 y 49 minutos y ha concluido una rueda de prensa de la dirigente del partido 20 Venezuela María Corina Machado luego de algunos hechos violentos que se registraron la tarde de ayer cuando ella realizaba una caminata por las calles de Upata esto es en el municipio Pia vamos a escuchar parte de su declaración Hoy hemos enviado un mensaje en primer lugar de reconocimiento a la gente de Upata por su coraje por su generosidad y solidaridad al habernos protegido y acompañado el día de ayer yo quiero hacer un reconocimiento a todo el equipo más de 25 personas de 20 que fueron agredidas, golpeadas, heridas y desde luego un agradecimiento a la comunidad internacional que nos ha manifestado en estas horas que están con nosotros que están con el pueblo de Venezuela y obviamente a cada venezolano que nos ha escrito tú no te imaginas lo que significa en esta hora estando viviendo ese momento tan duro tan cruel saber que eran miles y miles de venezolanos que estaban enviando sus oraciones su energía y su confianza y decirle al pueblo de Venezuela que estamos aquí que seguiremos recorriendo Venezuela que el estado mafioso que se ha instalado en Bolívar y muy especialmente en todo el arco minero es una de las principales razones de nuestra lucha que los vamos a combatir y que los vamos a sacar de raíz esto que estamos viendo en Venezuela no es las mafias que se apoderaron de parte del territorio es la mafia en el estado es decir el estado es la mafia y por eso solo de una posición de enorme fortaleza de enorme organización como la que estamos viendo en Venezuela y sembrando en Venezuela porque por eso recorremos el país hay gente que me decía pero como te vas a ir a una zona que está tomada por las mafias con más razón con más razón tengo que estar allí para que cada venezolano sepa que no está solo para los ciudadanos que viven en esas zonas bueno acabamos de llegar del estado Sucre tú sabes lo que está pasando en Guiria en San Juan de las Galdonas no están solos Venezuela entera está unida y la comunidad internacional democrática no solamente nos acompaña sino que está decidida a actuar actuar para sacar a Maduro nada de de poner pañitos calientes en falsos diálogos para que la gente se calle y se calme cero apaciguamiento fuerza rebeldía desobediencia por eso nos quieren callar y por eso nos atacan pero por eso el pueblo de Venezuela hoy nos defiende sobre ese episodio hay una concejal presuntamente una concejal chavista involucrada que nos puede decir cómo ocurrió bueno el día de ayer las personas de Eupata reconocieron entre los agresores a gente que trabaja en la alcaldía gente cercana a la alcaldía gente que son funcionarios de la alcaldía pero que nadie se engañe eso es una orden de Nicolás Maduro Nicolás Maduro es el culpable es el responsable como lo es también de las masacres que están ocurriendo aquí en el sur de Bolívar y sobre las que nadie quiere hablar las masacres que están ocurriendo en San Juan de las Galdoras y sobre las que nadie quiere hablar el asesinato de militares en la frontera con Colombia y de las que nadie quiere hablar y de la muerte por disteria paludismo y por hambre de las que tampoco quieren que se hable aquí estamos para hablarlo duro para que el país y el mundo sepa lo que está viviendo sufriendo padeciendo Venezuela pero sobre todo lo que estamos dispuestos a hacer para salvar y reconstruir nuestro país para finalizar esta tarde tiene un acto tiene miedo hay temor de seguir con su ruta con su caravana la churuata hoy lugar emblemático de la resistencia y de la rebeldía de Guayana y Venezuela miedo deben tener ellos porque aquí hay un pueblo decidido decidido a salvar nuestro país adelante muchísimas gracias parte entonces de las declaraciones de la dirigente del partido 20 de Venezuela María Corina Machado cuando son las 10 y 53 minutos de la mañana estamos transmitiendo en vivo para ustedes llevándoles las incidencias de lo que ocurrió ayer de lo que contaba la dirigente Machado sobre lo que ocurrió ayer en una caminata que estaba realizando en Upata esta es una población en el municipio Piar un grupo de simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro lo decía ella la agredió y también a parte de su equipo que caminaba por las calles de esta población hablaba de los problemas que ahora mismo está enfrentando el estado Bolívar como lo son los asesinatos que están ocurriendo en el sur de nuestra región y anunciaba que hoy en la tarde va a tener un encuentro con vecinos del sector Lachurato esta es una zona de Puerto Ordaz y decía luego de lo que ocurrió ayer no tiene miedo de seguir su ruta recorriendo el país son las 10 y 54 minutos de la mañana recuerden en BPI TV estamos en vivo siempre así despedimos el contacto esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería visítanos en Maracaibo Ciudad Ojeda Acarigua Santa Bárbara del Zulia Paraguaná Panamá República Dominicana Miami Curacao y próximamente en Italia Only for Men Centro San Ignacio Nivel Blandín Caracas CAEXport envíos de carga aérea y marítima deja todo en nuestras manos estamos ubicados en la 8200 Noroeste 30 Terras Doral Miami Tranquility Adoral Salón Anispa estamos ubicados en la 9566 Norwez calle 41 del Doral Miami ANISPA ¡AjERT rico-sRSULIEC! A-R-A-T-C-V-A-G-WAZ A-R-A-G-WAZ A-R-A-T-C-A-C-V-A A-R-A-T-C-V-A-G-WAZ A-R-A-T-C-V-A-L-A-T A-R-A-K-FO A-R-A-C-A-G-WAZ A-R-A-T-C-V-A-A-B-A-B-A-G-WAZ C-V-A-B-I-C-A-C-V-A-S-C-T-G-WAZ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.